Bueno, continuamos, mire que el abogado ya anda bien, así, platicador con los del estudio, pero bueno, usted ahí en casita C, que quiere conocer cuál es el tip legal en esta mañana y nosotros vamos a estar hablando del preaviso, este, pues, este instrumento legal que usted tiene que interponer al momento de retirarse de una empresa y la empresa también tiene que hacerlo si usted ya no necesita de sus servicios, pero para ahondar en este tema, el abogado Carlos Alvarenga nos acompaña en esta mañana. Buenos días, abogado. Es que no hay nada más rico que venir aquí a BTV y sentirme como en mi casa, porque es que es como mi casa, aquí fueron las primeras veces que me abrieron las puertas y sí, este tema del preaviso es muy importante y como lo dijo Cristel, porque estaba revisando, bueno, siempre anda revisando lo que dicen las leyes, lo que dicen también en internet, esto no solo favorece, no solo favorece al trabajador y no solo es una obligación del trabajador, también favorece al patrono y es una obligación del patrono. Así que sobre ese tema del preaviso, vamos a estar hablando aquí con mi querida colega, que me tiene tanta paciencia, Cristel Villars. Así es, abogado, y es que es importante que en términos de derecho laboral nosotros conozcamos cuáles son los términos en los que debemos de accionar al momento de querer salir de una empresa. Si yo, ¿cómo se manejan los términos, abogado, en cuanto a interponer el preaviso? Sí, es bien importante entender que esta cuestión del preaviso funciona en ambas líneas, ¿verdad? En ambas direcciones. Es bilateral. Exacto, correcto. En esta reciprocidad le favorece al patrón en el sentido de que si uno de sus empleados, sobre todo aquellos empleados que son tan valiosos, aunque en general todos los empleados son valiosos, obviamente, va a dejar hueca una posición que él pueda buscar a la persona idónea para que lo pueda ocupar o que incluso el mismo trabajador que se va a ir pueda preparar a alguien, eso por un lado. Pero por el otro lado también al trabajador le funciona porque si va a buscar otro trabajo o más bien ya lo enamoraron y ya sabe que va a ir a otro trabajo, pueda decirle al patrón, bueno, ok, mire, yo me retiro, pero también le dan un día o hasta dos días por semana para que usted pueda ir a buscar ese trabajo. Entonces, teniendo en claro eso, respondo la pregunta de mi querida colega, en el sentido de que hay una tabla en el código de trabajo para efectos de saber cuánto tiempo de anticipación debe ser presentado este preaviso. Ojo, y como nosotros los hondureños, bueno, en general los latinoamericanos somos tan irresponsables con eso de los tiempos, usted tiene que estar bien claro en lo que le vamos a decir aquí en este programa porque con unos segundos, un minuto que usted sepa, le pueden después jugar la vuelta. Si usted tiene menos de tres meses, hasta tres meses, obviamente, de trabajar en una empresa, usted tiene que poner ese preaviso con 24 horas de anticipación, con 24 horas, es decir, antes de irse o antes de despedir al trabajador. Por favor, acuérdense que cuando estamos hablando de las dos días, si usted tiene o el patrón no tiene, el empleado trabajando de tres a seis meses, entonces ya tiene que ser una semana, o sea, los siete días antes. Y en la misma idea que venimos manejando, si ya tiene de seis meses a un año, entonces tiene que ser dos semanas. Y si ya es de un año a dos años, un mes. Ojo, por cada mes a favor del trabajador, tiene un día por semana de ese mes para que pueda ir a buscar chamba. Y si es de dos años en adelante, tienen que ser dos meses de anticipación del preaviso. Ojo, esto aplica para los dos, para el patrono cuando va a despedir a alguien y para el trabajador cuando se va a ir para la USA. Abogado, si ya una persona pasó esos dos años, es decir, tiene cinco, diez, quince años, se aplica dos meses, hasta dos meses. Es correcto, amiga. No se le puede dar más el código hasta ahí. Y tienen que estar bien atentos con la fecha, con las horas, con el horario, y todo esto es por escrito. Correcto. Qué importante es que conozcamos estos términos al momento de querer solicitar nuestros derechos. Qué importante que usted los conozca. Abogado, entonces, si el trabajador o la empresa puede perfectamente también presionar... ...los servicios de esta persona con estos términos que usted ha manifestado. Es correcto. Y hay una cuestión también que no hay que dejar a un lado, porque también la gente que nos está viendo va a decir, bueno, ¿y qué pasa si yo no presento el preaviso? ¿Verdad? Y la otra persona, como patrono, va a decir, ¿qué pasa si yo no le doy el preaviso? Mire, es un problemón, porque entonces usted va a tener que soltar billete. Ojo, y esto es para los dos, tanto para el trabajador como para el empresario, para el patrono, para el dueño de la empresa. Es decir, si usted no da el preaviso, entonces, ¿qué sucede? Le van a cobrar, tiene el derecho de cobrar, y vuelvo e insisto, tanto el trabajador como el patrono, le van a poner como sanción lo que esa cantidad de tiempo usted debió de haber hecho anticipadamente el preaviso, eso se lo van a cobrar. Si usted tenía tres meses, y nos podemos alargar, porque esto, y me avisa, si no me tirase una patada, amiga. Si usted tenía tres meses, le van a cobrar un día de salario. Si usted tenía entre tres a seis meses, le van a cobrar una semana de salario. Si usted tenía de seis meses a un año, le van a cobrar dos semanas de salario. Y aquí viene lo doloroso. Si usted tenía de uno a dos años y no dio el preaviso, le van a cobrar un mes de salario. Y si tenía de dos años en adelante, le van a cobrar dos meses de salario. Esto aplica, insisto, para... Usted podrá decir, pucha, imagínese, gano el mínimo. Por ejemplo, el más alto de los mínimos que es en el sistema financiero, 15 mil lempiras. Son 30 mil bolitas. Pero imagínese si usted gana más o paga más. Porque acuérdese, para los dos lados, gana 60 mil lempiras el empleado. Porque hay empleados que tienen esos sueldos. Si no avisa y esta persona tiene más de dos meses, van a ser 120 mil bolitas que le van a cobrar, ya sea al empleado irresponsable o al patrón no olvidadizo. ¿Y si no tienen de dónde cobrarle ese dinero? Bueno, como esa es una especie de deuda, por así decirlo, en términos generales, simplemente va a tener la espada de Amocles constantemente suspendida encima para que cuando le caiga un dinero o le caiga un billete en el banco, ahí mismo le caigan encima porque van a poner una solicitud de embarco en todo el sistema financiero. Y van a tener siempre, y para eso nos pintamos los abogados, así, husmeando a dónde le puede caer un dinero. Y si no, y si tiene bienes a su nombre, una propiedad, un carro, se lo van a embargar. Como decía mi abuela, que se dedicaba a hacer chorizos, hay muchas maneras de pelar un chancho, así que se le pueden cobrar, mi querida amiga. Tenemos mensaje, vamos a darle lectura a continuación, agradeciéndole a los televidentes por estar pendientes de este segmento. Vamos a ver. Por ahí nos dicen, yo tengo 10 años de trabajar, pero no me gusta el ambiente laboral. ¿Me deben 54 días de vacaciones? ¿Puedo negociar esos días como preaviso? Bueno, hay dos conceptos diferentes, mi querida amiga o amigo. Usted puede, una cosa es negociar lo que le deben en cuanto a las vacaciones y otra cosa es el preaviso. Pero, en efecto, todo se pone en la mesa a la hora de un estirar y encoge, ¿verdad? De una cuestión de lo que se pueda o no se pueda. O sea, si a usted, según sus cuentas, esos 54 días son mucho más de lo que le podría cobrar por lo del preaviso, entonces podría negociar. Es decir, mira, yo me voy ya sin preaviso, sin nada, pero dame los 54, los 54 días. Eso depende, es una cuestión de costo-beneficio, de ver cuánto le puede salir mejor. Y tenemos otro mensaje, vamos a darle lectura, agradeciéndole pues a los televidentes. Y este nos dice, aquí en Honduras lo despachan a uno, solo gracias por participar. No, sí es cierto, es bien cruel, eso es bastante cruel. Pero no crea que tenemos esa exclusividad, solo aquí en Honduras. En todas partes del mundo se dan estas injusticias. Por eso es que los abogados, a lo largo de los siglos, hemos desarrollado dentro de las ciencias jurídicas la ciencia en materia de trabajo o laboral. Porque veíamos la necesidad, y me incluyo porque es parte de nuestra herencia, vosotros que sos abogados, de todos esos juristas que empezaban a analizar la realidad y decían, aquí se está cometiendo una injusticia. Y esto le voy a decir que los derechos laborales no tienen ni siquiera dos siglos. O sea, es sumamente reciente. De hecho, para ser concreto, la primera constitución que estableció los derechos a favor de los trabajadores fue la mexicana, si la memoria no me es infiel, y no es porque estuviera vivo yo en ese tiempo, en 1918. O sea, tiene poquito más de un siglo y se ha ido mejorando porque se cometían muchas injusticias. Y no solo aquí, en todas partes, pero para eso están los tribunales, para eso está la ley, la constitución y nosotros los abogados que estamos para servirle. Eso es importante también, el hecho de conocer nuestros derechos, porque como bien lo mencionaba el mensaje, muchas empresas solo le dicen bye y ya con eso piensan de que se libraron de cualquier responsabilidad, pero es donde usted debe ser más inteligente y acudir a las instancias pertinentes a que le calculen las valoraciones que la empresa no le está pagando. Porque al momento de despedirlo y no darle un preaviso, ahí ya le están automáticamente debiendo una cantidad de sueldo. Es correcto, o sea, se pone más carga al lomo aquel irresponsable que despide sin dar el preaviso. Hay circunstancias obviamente que le dan el derecho al patrono para despedir inmediatamente, o sea, falta respeto, que llegue borracho, que le den un golpe, que se esté robando las herramientas, eso no requiere un preaviso. La cuestión es cuando quieren dejar, ya quieren terminar el contrato laboral. Exacto, exacto, entonces ahí es la cuestión, que no se les olvide eso, porque son cosas muy diferentes. Es decir, mire, me hallaron robando unos sacos de frijoles y no me dieron preaviso. O sea, no sea tan descarado, ¿verdad? O sea, no es así la cosa, pero es importante que usted, para eso estamos acá. Qué importante, abogado, tocar este tipo de temas, sobre todo porque sabemos que hay empresas que no cumplen con la justicia laboral, es decir, no le cumplan a los empleados esos derechos que de verdad ellos merecen por tantos años laborados. Y también del lado del empleado, es decir, yo soy de los dos, aunque lo voy a ser sincero, a veces me da incluso más ganas de ser a favor de los empresarios porque son los que se atreven, pero hay empresarios de empresarios también, pero es a favor de los dos también. Es decir, hay una empresa que le ha sido leal a usted, no es que también haya sido de gratis, ¿verdad? También usted le dio su fuerza laboral, su inteligencia, su ingenuosidad, su lealtad, su responsabilidad, pero hay cierta lealtad que se debe. Por eso la legislación regula esta cuestión del preaviso, porque de repente digo, mira, me contrataron, mañana empiezo, te quiero mucho, un abrazo, gracias por todo. Y los deja, imagínense, sin nada, y hay gente valiosísima. Mire, desde haciadoras que son fenomenales y que uno llega al lugar y dice, qué bonito está todo, hasta le da un abrazo, y mire qué lindo tiene todo, ¿verdad? Hasta personas con una capacidad intelectual y su preparación y experiencia, etcétera, todas esas personas dejan un vacío, todas esas personas son importantísimas, dejan un vacío. No pueden decirle de repente al patrono, mira, bueno, cuando se nos va una empleada del servicio doméstico, ¿cómo sufrimos? Todos, todos. Más las mujeres, porque son a las que después se les ponen encima de su espalda todas esas obligaciones, porque vivimos, por desgracia, todavía en una sociedad machista, que todavía estamos discutiendo sobre la pastilla, sobre la anticoncepción y todo eso, es decir, cuando en Europa esas cosas están sumamente solucionadas y resueltas, pero hasta cuando se va una muchacha al servicio doméstico, nos la vemos piluy. Entonces, ya no se diga cuando se va un empresario, de repente, perdón, se va un empleado y nos deja así, por eso también esta responsabilidad es a favor de los empresarios. Eso que no se les olvide y cuidadito con los plazos, cuidadito con esos plazos. Correcto. Lo que menciona el abogado tiene mucho sentido en el aspecto de que tanto empleados como empresas deben de ser conscientes y deben de tener en cuenta estos derechos para no perjudicar ni tanto al empleado ni tanto a la empresa, porque como usted bien lo menciona, sí hay trabajadores que dicen, me serví de la empresa 10 años, me trataron bien, conseguí un mejor empleo, me voy y les dejo todo en la carga laboral a ellos, que ellos vean cómo se las arreglen. Es correcto. Entonces, también hay que ser un poco más sensatos. Y en esta mañana tenemos más mensajes, abogado, le vamos a dar lectura. Dice, buenos días, sí tengo 12 años de laborar y pongo la renuncia con preaviso, ¿cuánto me tocaría de prestaciones? Y el salario es de 12 mil empiras. Bueno, ahí ya realmente solo serían los derechos adquiridos, ¿no? Es correcto, es correcto. Mire, una de las grandes victorias del movimiento a favor de los trabajadores es que antes, antes, solo se le pagaba en concepto de indemnización, es decir, un mes de salario por año trabajado, a aquellas personas que eran despedidas injustamente, porque es una suerte de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados ante un despido injusto, ante un despido arbitrario. Pero una de las grandes conquistas laborales, precisamente, también, porque así como decía mi amiga Christel, me serví de la empresa, dice el empleado, también el empresario se sirve de la inteligencia, de la sagacidad, de la fuerza física del trabajador. Entonces, se ha logrado esa victoria de que cuando la persona renuncia, o sea, no hay despido, sino que renuncia, se le pague también una, y eso ya no es suerte de indemnización, porque la indemnización es como un castigo a alguien que cometió un error o una ilegalidad. Aquí ya sería como una bonificación, un auxilio de cesantía para ser más concreto. Entonces, sucede que nuestro código de trabajo todavía hay que irle atornillándonos las cosas y por eso me da rabia que cuando llegan gobiernos de izquierda o a los movimientos de trabajadores se les olvida que hay que arreglar esa cuestión, porque nuestro código de trabajo dice que vas a tener derecho a ese auxilio de cesantía cuando hayas cumplido 15 o más años de trabajo. Óyame, eso no puede ser así. Tienen que bajarse... Toda una vida. Exacto, correcto. Entonces, yo apenas tengo 30 años, entonces imagínense... Bueno, la cuestión es que solo es en caso de 15 años. Ojo, hay otras cosas que también hay que tener en cuenta. Depende de lo que dice el reglamento interno de trabajo y depende también de lo que dice el contrato, porque puede ser diferente. Y también la costumbre dentro de la empresa, porque si a otros, y usted lo logra aprobar, se les ha dado ese auxilio de cesantía, aunque no tuvieran 15 años de trabajo, usted lo puede reclamar, porque ya es una costumbre y la costumbre es ley en materia de trabajo. Entonces, esas cosas sí se pueden. Ahora, para estas cosas que existía el RAP, ahorita realmente no sé quién está respaldando a la gente cuando renuncia con este auxilio de cesantía. O sea, establezco mi ignorancia y, por favor, que me aclaren esa cuestión. Pero sí, y también esa ley en marco de protección social que en el Congreso Nacional, en el actual Congreso Nacional, le dieron de tajo, también quitaron ese auxilio de cesantía, que no importaba cuánto tiempo usted estuviera trabajando, siempre le iban a dar algo por año trabajado. Ahora, en el caso suyo, simple y sencillamente es así. 12 años trabajado por 12 mil empiras son 144 mil empiras. Soy pésimo en matemáticas, ahorita solo que esa multiplicación me la sé. 144 mil empiras le deberían dar a ustedes solo en esta cuestión de auxilio de cesantía. Habría que ver qué otras prestaciones ustedes tienen. Así es, abogado. Y vamos a darle rápidamente lectura a otros mensajes que tenemos. Hola, buenos días, Café Caliente. Mi hija trabaja en Cadeca de Yohoa. Tiene dos años de elaborar en esa empresa. Ya puso el preaviso, pero a ella no le querían dar el despido, pero es que allí, en esa empresa, votan los empleados cuando ya no se pueden valer por ellos mismos. Y hasta en marzo va a dejar de trabajar. Le dijeron que va a dejar de trabajar en la empresa. Me imagino que ya son los dos meses, abogado. Sí, correcto. Bueno, pues realmente las situaciones que se puedan dar en la interioridad de empresas en particulares, no las sabemos, nosotros no podemos juzgar, pero si ella ha presentado el preaviso, no la pueden detener. No la pueden detener en ninguna forma. Ahorita habría que ver entonces a qué derechos ellos tienen que se aboque con un abogado experto, experto en materia laboral. Por favor, no anden buscando abogados que no son expertos. Si es recomendado, mucho mejor y que sepan que ese hombre, sí, ese hombre o esa mujer, ese abogado, ese profesional del derecho, sí sabe sobre esa rama para que la asesore bien. Vamos a leer otro mensaje en esta mañana y dice así, yo trabajo con una empresa y desde diciembre me deben un sueldo y siempre dicen que en mi pago saldrá, pero siempre solo me pagan el sueldo que trabajé, menos lo de diciembre y lo peor que ni derechos tengo. ¿Qué puedo hacer? Ay, esas situaciones son bien tristes, en verdad, porque ahí es donde vemos las ilegalidades que se cometen contra los trabajadores. Aquí en Honduras. Y realmente son particularidades muy nuestras de una cultura de que todavía no logra desarrollarse. Por eso no somos un país de primer mundo, porque nos cuesta adaptarnos y aceptar lo que es correcto y lo que no y lo que dice la ley. El problema es que estos cobros de salarios vencen. Si la memoria no me es infiel, vencen a los dos años, según la ley especial. Y habría que ver también si es el salario mínimo que le están pagando. El problema es que si usted pone la demanda, se los gana de enemigos. Podría llevarlos a una conciliación en la Secretaría de Trabajo. Para eso está el... El inspector. Ajá, correcto. Y para eso también está, incluso antes de ir al inspector, porque la palabra del inspector es palabra de Dios. Lo que dice el inspector y lo que él constata es, eso no se puede cambiar. Pero también está la sección de conciliación, de solución alterna de conflictos. Está en las 18... No, no, no están en todo. Solo en dos cabeceras departamentales no hay Secretaría de Trabajo. Pero usted puede llevarlos a esa conciliación para ver si le pueden pagar. El problema es que el empresario ya eso lo ve como una afrenta y lo que viene después es el despido. Entonces lo mejor es seguir insistiendo y en algún momento usted reclámelo. O siéntase por despedido, porque ojo, una de las causales para que... ¿Verdad? Para que el empresario... Para que el empleado se sienta despedido. Es el no pago de su sueldo. Es el no pago de su sueldo. Ya es una causal que usted tiene derecho a ir... Y ya entonces ahí tendrían que pagarle todas las prestaciones, los derechos adquiridos, etcétera. Todo. Y sí, la verdad que es complicado. Pero tenemos otro mensaje, vamos a darle lectura. Hola, buenos días. Una pregunta para el abogado. Tengo siete meses de trabajar en una empresa y me dijeron que si pongo la renuncia no tengo derecho a prestaciones. Solo de un año en adelante. ¿Es cierto eso? Bueno, si ella pone la renuncia, solo tiene derecho a sus derechos adquiridos. Así es, mi querida amiga. Prestaciones no le van a contar. Ahí está la respuesta. Dentro de su pregunta está la respuesta. Buenos días. Cuando una persona se va a pensionar por enfermedad, ¿tiene derecho a un preaviso? No, eso es totalmente diferente porque si está enfermo ya el médico que lo ha oscultado le señala que usted no puede seguir trabajando. Ahí no hay cuestión de preaviso. Es cuestión de decir cuándo. Exacto, ya hay salud. Cuando le diga, usted ya tiene que dejar de trabajar para tal fecha. Ahí no es necesario un preaviso. Excelente, abogado. Ahí estaban los mensajes. Tenemos otro mensaje. Buenos días. ¿Qué documento necesito para renovar carta de libertad? Hay una empresa de limpieza que tiene más de 50 trabajadoras y no paga salario, solo pagan 8 mil empiras al mes y descalfan para seguro y para el RAP 500 al mes y no me han dado ni un papel ni un recibo del RAP ni del seguro. ¿Puedo ir al Ministerio de Trabajo si en un dado caso me salgo de trabajar a denunciar? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. En primer lugar, con respecto a lo primero, lo de renovar la carta de libertad, lo único que tiene que ir a hacer es al tribunal a solicitarla. Usted personalmente o si quiere por medio de abogado con una carta a poder que no necesita autenticar la firma. No tiene ningún problema y no tiene que pagar nada, es una cuestión totalmente gratis. Y lo otro que decía, mi querida Christel, ya tenía la respuesta ahí, claro que sí. Claro que sí. Es más, es un delito. Correcto. Es un delito. A ese patrón no lo pueden llevar preso sin tocar tablita porque está robando el dinero que le pertenece al Estado y a los trabajadores. Correcto. Eso es importante también. Haga la denuncia. A veces nos da miedo. Tenemos otro mensaje. Bueno, tengo 21 años, pero me enfermé y tengo tres años de incapacitado. ¿Qué puedo hacer? Porque ya no pienso regresar. Mire, hay un plazo ahorita que hay un plazo establecido en la ley y en la ley del Instituto Hondureño del Seguro Social en el cual van por cantidad de tiempo, el patrono se hace cargo de todo el salario, pero por tres días. Ya después empieza a haber una participación entre el Seguro Social y el patrono. El patrono solo paga un porcentaje y el Seguro Social solo paga otro porcentaje para mantenerla. Pero ya de cierto tiempo, que ahorita no recuerdo, pero digamos, por ejemplo, seis meses, ya es al Seguro Social que le toca. Y a la persona interesada le toca estar renovando su situación que mediante los exámenes que le hagan los médicos del Seguro Social digan si usted sigue en esta cuestión, si usted sigue enfermo, no puede entrar. Entonces, su situación, por lo que veo, no es que usted esté incapacitado para trabajar. Entonces, su situación ya no es tanto laboral, sino como con el Seguro Social. Pero sí tiene que presentar al final de cuentas... Además, el patrono tiene derecho a... Y es una de las causales para terminar el contrato de trabajo sin culpa para el patrono cuando ya esas enfermedades se han prolongado mucho. Ya no le sirve al patrono, perdóneme. Entonces, él puede decir, no, yo necesito contratar a alguien acá. Se acabó la caridad, establecida en la ley, pero adiós, ¿verdad? Entonces, no sé cómo esté su situación en concreto. Pero sí, usted puede presentar la solicitud de terminación del contrato, porque en estos casos ya no es ni siquiera de preaviso. No se trata de preaviso. Esta es una situación totalmente diferente. Tenemos otro mensaje, dos mensajes más para darle lectura. Hola, buen día. Me parece un punto muy importante el tema del día de hoy. Tengo casi 17 años trabajando para una empresa y quiero negociar mi salida. ¿Qué porcentaje considera usted que podía negociar? Mis planes no son por irme a trabajar a otra empresa, sino por estudios en el extranjero. ¡Ay, qué bonito ir a estudiar al extranjero! ¡Qué bonito! Eso es lo más lindo que le puede pasar a uno. De lo más lindo, ¿verdad? Fíjese que usted, la cuestión que quiera negociar, eso es muy personal. Realmente, eso es algo que usted va a decidir. Yo puedo estar con cierta cantidad, puedo aceptar cierta cantidad, pero no es una cuestión de que usted pueda decir a un extraño como yo, ¿con cuánto puedo negociar? Ese es un estiradiencoge, ¿verdad? Y aparte que esa negociación ya es con la empresa. La empresa tiene que considerar si quiere también negociar o simplemente usted se va y pone su renuncia y se va sin nada. Y ya, correcto. Y después tenga que demandar, ¿verdad? Ya más bien es que la empresa sí quiera como también. Pero bueno, dice, he sido empleado ejemplar, no he tenido inconvenientes dentro de la empresa, pero quisiera negociar, no sé si eso es posible. Claro que es posible, pero ya eso es conforme a la enferma y la postura y la posición que la empresa quiera tener con usted. Si ha sido un empleado responsable, probablemente pues le quieran ayudar, pero no con el 100% de sus prestaciones. Es correcto. ¿Otro mensaje más? Ok, muchas gracias, abogado, en esta mañana por acompañarnos. Cuéntenos su correo electrónico para las consultas. Bueno, para las consultas, ya vamos a empezar a dar otra vez el celular porque siento que la gente está muy triste solo en el correo electrónico, ya no me consulta nada. Es carlosernestoalbarenga.com y con gusto yo le podré dar una orientación legal corta, gratuita y a la mayor brevedad que me sea posible. Ya para una consulta más formal y más larga, pues me pueden consultar también los honorarios y las horas de atención al público. Excelente, gracias, abogado, por acompañarnos. Un placer, un placer. Siempre es un gusto estar con ustedes. Igualmente, abogado. Hacemos pausa comercial, ya regresamos con mucho más acá en Café Caliente. No nos cambian. No nos cambian.